De Mar del Plata, es perito vacuno, y va a cantar, creo que un tema de Yuya, aquí está, Yuyo Albertengo. ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bien! 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 ¿Cómo dices allá atrás? ¿Cómo? ¿De dónde es usted, Chucho? Yo vivo ahora en Mar del Plata, pero soy de Búzios. Ah, de Búzios. La gata Fernández. Nación Búzios. Sí, yo soy de Brasil y a raíz de la muerte de Chucho, yo estoy empezando a estar dispuesto a... ¿Murió Chucho? No, no, no. Si no fue Chucho. No, no, no. Chicos. No, Chucho, no, no. Mi idea era como volver al escenario infantil con la música de Brasil y representando al pueblo de Brasil, al pueblo de Búzios, cantándole a los niños. Ella está bien, le quiero avisar. Ah, yo entendía... ¿Quieren mandarle un saludo o la está mirando? Ah, me cambió el esquema, pero pensé que estaba... No, no, no. Ah, está bien, está bien. Y entonces yo vengo a cantar para reflotar los temas de Chucho, pero en carácter de masculino. Ah, por eso es Chucho, como Chucho. Chucho. ¿Y le cambia la canción o es la misma canción? No, no, no. Misma canción, otra tonalidad. Increíble. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Le cambia algo de canción? La tonalidad. La tonalidad. La tonalidad. La tonalidad. Un poco raro. Un poco raro. Bebote. Un poco raro. ¿Qué le pasó? Está bien, está bien. No, no. Bien, bien, bien. Estoy como impresionado. Le agradezco. No, no, al contrario. Usted se tiene que apoyar acá. Es más, no sé si me va a entender mi rústico castellano, pero yo lo que le quiero decir, que usted es como que ha ingresado al supermercado más grande del mundo, agarró el changuito más grande, lo llenó de éxito y va a pasar por la caja rápida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Guardar como! Rodrigo, ¿alguna recomendación para Chucho Albertengo? No, no. Que fluya. Que fluya. Que disfrute. Tranquila, no importa la tonalidad. Acá, acá, nosotros vamos a valorar la confianza. Gracias. Vemos más allá. Vamos más allá de eso. Sopadora. Se nota a primera vista que tiene la candidez, la inocencia y el amor que los niños se merecen. ¡Bien, abuso! Apretá el acelerador, poné velocidad de crucero a 120 por hora y dale para adelante. ¡Bien! 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 ¡Oh, gracias! Está bien, un placer. ¡Ah!